hola hola qué tal cómo estás mi nombre es alejandra m me da mucho gusto que estés aquí con nosotros y bueno pues hoy te voy a enseñar cómo hacer unas etiquetas para tarjeta de regalo en este caso bueno pues vamos a hacer unas tarjetas de regalo navideño que te parece no lo puedes hacer para cualquier época de ya sean escolares del trabajo de la familia o de lo que tú quieras ok bueno vamos a ir a menú archivo ok aquí vamos a seleccionar el nuevo vamos a ir a más tamaños de página en blanco y a continuación vamos a seleccionar aquí en la parte donde dice etiquetas postales aquí en etiquetas postales vamos a seleccionar la primera que es de 3 m y a continuación bueno pues tú tienes que checar más o menos de qué tamaño quieres que bueno queden tus etiquetas ok hay de diferentes tamaños por ejemplo yo voy a seleccionar esta de p a de 10-1000 de y bueno está en un tamaño de 10.07 por 4.23 centímetros también me parece que está muy bien para hacer nuestras etiquetas navideñas de regalo y bueno pues por ahí nos está leyendo nuestro formato ahí está y bueno pues esta es una etiqueta ok y bueno de esta manera vamos a empezar a diseñar nuestra etiqueta vamos a colocarle primero de para vamos a seleccionar una letra que se vea y vamos a colocarle los clásicos que es de por ejemplo aquí puedo colocar mi nombre supongamos que yo voy a entregar varias pues varios regalos ok y en el para bueno si no sabes puedes dejar un guión para que de esta manera pues quede pendiente para que lo escribas a mano por ejemplo podemos dejarlo ahí y bueno pues ahí está aquí está lo podemos centrar un poquito más perfecto y vamos ahí está ahora bueno pues puedes colocar un arbolito de navidad que te parece o algún objeto navideño para que se vea aún mejor o de año nuevo también podría ser vamos a poder vamos a ponerle aquí navidad en png bueno que son imágenes sin fondo para que de esta manera pues nosotros podamos obtener por ejemplo vamos a seleccionar este objeto ok y bueno pues ahí está perfecto lo puedes hacer más pequeño si así lo deseas bien y si ahora deseas que pues bueno estas etiquetas se vean aún más profesionales pues lo que te recomiendo es que vayas a formas y le coloques un rectángulo redondeado y lo coloques en la parte de atrás de tu documento ahora lo seleccionas ok y bueno pues vamos a darle aquí en enviar atrás enviar al fondo y listo pues ya queda no por ejemplo si ves que las letras pues no te quedan a como tú quieres los puedes por ejemplo colocar aquí en color blanco para que se vean aún mejor ok y bueno pues supongamos que quieres a lo mejor colocar un pequeño círculo para que cuelgue el regalo pues también lo puedes hacer vamos a insertar formas y seleccionamos el óvalo a continuación bueno seleccionamos el óvalo ahí está lo podemos cambiar ahí está perfecto y bueno pues ahí lo acomodamos lo hacemos un poquito más para acá con las flechitas sin ningún problema ok obtenemos nuestro regalo nuestro ahí está perfecto podemos por ejemplo hacer las letras un poquito más para acá para que bueno esta imagen se vea un poquito más luzca más ok y podamos disfrutar de ella mejor ok perfecto y bueno pues ya tenemos aquí nuestras etiquetas listas para colgar en nuestros regalos y bueno solamente con una perforadora cuando los imprimas pues le das aquí le perforas y listo pues ya los tienes listos para entregar ahora solo vamos a menú archivo y le damos en menú imprimir vamos a ver cómo quedan nuestras etiquetas ahí está y ya podemos ver que tenemos muchas etiquetas para dar y para regalar vale tú puedes colocarle el fondo que tú quieras la imagen que tú quieras y bueno pues ahí está listo en un dos por tres ya tienes todas tus etiquetas para regalo ok y bueno pues espero que te haya gustado este vídeo tutorial mi nombre es lejandra m muchas gracias por vernos y nos vemos en otro vídeo más chau chau